La delincuencia es la principal razón por la que los salvadoreños viajan de forma ilegal hacia los Estados Unidos. Como parte de sus esfuerzos por disminuir la amenaza de las pandillas a través de la prevención de la violencia desde la niñez, el Ejecutivo implementa desde el 2015 el Plan El Salvador Seguro, que a criterio del gobierno de los Estados Unidos ha sido exitoso. Se registra una disminución de la migración que alcanza el 50% con respecto al 2017. Si bien este dato pone a El Salvador por delante de Honduras y Guatemala, el gobierno norteamericano considera que aún hay mucho trabajo por hacer. Por eso, con el fin de revisar los programas que estos países están implementando para disminuir la migración ilegal, el subsecretario de Estado para Asuntos Consulares, Carol Rich, se reunirá con los representantes de las cancillerías y los departamentos de migración del Triángulo Norte. Los encuentros están enmarcados en el Plan Alianza para la Prosperidad. Estados Unidos ha comprometido más de 2.000 millones en ayuda en Centroamérica para el año fiscal. Trabajamos con el gobierno, el sector privado, organizaciones internacionales y sociedad civil para encontrar soluciones estables para los desafíos de la región. Y aunque cada país enfrenta su propia realidad, la generación de empleos es lo que mantiene a las naciones cuesta arriba. Hay muchos retos en el tema de la economía, de crear buen empleo aquí en El Salvador y seguimos invirtiendo de mejorar el clima de inversión de El Salvador para atraer más empleo aquí en este país. En el marco de la conferencia de prensa, el subsecretario Rich reiteró lo dicho por el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, con respecto a que las denuncias de violencia de las pandillas como argumento para la emisión de asilos ya no serán tomadas en cuenta. Lorena Miranda, Telenoticias 21.